El veneno está empezando a debilitar, pero de a poco, ¿te das cuenta? Cada vez más, cada vez más. A esta altura debe tener mucha fiebre, la cabeza debe arder mucho, debe tener distintos dolores en todas partes del cuerpo, sudor, mucho sudor y temblores. Estás hablando de fiebre. Estará incubando algo. Hay alguna porquería que habrá comido fuera de casa, sí. Serán los nervios. Serán aquí, quiero vivir tranquilo y no me dejan. Esta es amenaza de muerte. Hijo de puta que lo reemplaza Fernando, lo que le pasó a Lola, los destinchos. Y Bárbara, por todo lo que tuvo que pasar. Bárbara. Tranquilita, tranquilita, pobrecita, la pelota, pobrecita, la pelota, estoy rato, no aguanto más. Hay que llamar al médico. Que venga Lola. ¿Estás tomando alguna medicación? ¿Comiste algo que te pudo haber caído mal? Comidas elaboradas, pescado o chocolate, mayonesa. No, no, no estoy comiendo muy poco. Como un pajarito está comiendo, me está a fumar y fumar y fumar todo el tiempo. Tía, ahora no, tía. Sí, vas a tener que dejar de fumar en ese momento vos. A ver, me callo. Decime, ¿hay alguien más que esté como vos? No. ¿No? No. Bueno, te voy a hacer un chequeo, ¿eh? Puede ser una intoxicación. Así que te voy a pedir una muestra de sangre y de orina. No, mi tenela, ahorita. Si la Laura dice que hay que internar, hay que internar. Tía. Bueno, no hablo más. No, está bien, lo vamos a hacer acá. Más. Bueno. Sí, muy bien, después hablamos. ¿Qué pasó? ¿Tiene una novedad? Contame vos primero, ¿cómo está Tincho? ¿Cómo lo encontraste? Bien, bien, lo encontré bien. Está bien, se lo veía bien. Estuvimos probando. ¿Qué pasó? ¿Te enteraste algo más? Sí, Martín está mal. ¿Cómo que Martín está mal? Me habló Laura. Lo está atendiendo ella, más bien dicho. ¿Qué pasó? ¿Cómo que está mal? Está intoxicado y si no revienta el Estado, lo van a tener que internar. ¿Internar? Sí. Inter... ¿Qué pasa, mamón? ¿Qué está pasando? No van a parar hasta destruirnos. Martín. No te conoce. Ah, ya. Ya sé, Chihuahua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Martín? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vení, toma un poquito de agua, te va a hacer bien. Toma bien. ¿Y qué pasó? ¿Con los resultados ya? El informe de toxicología dice que... estás envenenado. ¿Envenenado? Sí, sí, están analizando para ver qué tipo de veneno es. Pero es algo peligroso, se lo va a ir. No lo sabemos, no lo sabemos. También hay que ver qué tipo de antídoto se puede usar para detener la acción de este veneno. Pero, ¿dónde se puede intoxicar así? ¿Cómo puede ser algo que comió algo? ¿Cómo que tomó algo? ¿Qué respiró? ¿Qué control veneno al cuerpo? Bueno, es lo que no sabemos, chicas. No lo sabemos. Lo que sí les puedo decir es que no proviene de los alimentos. Dios mío. ¿Qué es el anónimo? El anónimo, claro. El anónimo lo anunció. El anónimo lo anunció. No, no puede ser. Sí, totalmente. Ya lo habían envenenado. Pero esto es demencial. ¿Qué podemos hacer, Laura? Por ahora nada, nada. Hay que esperar los otros resultados. Lo que sí les voy a pedir, chicas, es que lo dejen descansar, por favor. La Laura y con el resultado de los análisis, che. Pero los pidió con urgencia. Yo lo escuché por teléfono bien clarito que le decía el tipo del laboratorio es urgente. Mire, por favor, es urgente. Permiso, chicas. ¿Y, Laura, te pones resultados? Esperen, por favor, chicas, esperen un poco. Pero, ¿por qué? Ay, Dios mío. No me gusta nada la cara que tiene la Lauri. Es que yo la conozco. ¿Hola? ¿Quieres salvar a tu amorcito? ¡Estás vivo, hijo de puta! No, no hay antídoto para el veneno que tienes en la sangre, Martín. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si no encontramos rápido la manera de revertir el efecto, según el informe de toxicología, sin ese antídoto, en menos de un día... ¿Qué? ¿Menos de 24 horas para que...? En menos de un día... ¿Me voy a morir? Sí. Fuiste vos. ¿Por qué, loco de mierda? ¿Por qué? Loco de mierda, loco de atar, loco de amor. Ese soy yo, sí, lo dijiste muy bien, pero ¿por qué? ¿Por qué, Barbie? ¿Alguna razón debe haber? ¿Por diversión? ¿Por despecho? ¿Por pura maldad? Yo creo que por odio a Martín. Te juro que esta vez la vas a apagar. Voy a hacer que cierren las fronteras. Voy a contratar un ejército de gente para que te busquen y terminar con vos. Antes te sugiero que pongas todas tus energías para encontrar el antídoto que salve a tu amorcito. Se está muriendo. No, Martín se va a salvar. No quiero escucharte más. Martín va a salir de esta, pero vos no. Bueno, pero escúchame, va a ser mejor que me escuches. En realidad yo te llamaba para proponerte un trato. Yo no hago pacto con el diablo. A veces sí, hay que hacer pacto con el diablo. Es cuestión de saber esperar y empezar a disfrutarlo. Ojalá, ojalá no fuera, Carlos. Pero los informes del laboratorio no fallan. Yo me siento muy mal por tener que darte esta noticia. Esto es horrible, monstruoso. Es un 24 horas, dama. Bueno, que ya mismo toxicología deje de hacer lo que está haciendo y se dedique a full a buscar un antídoto. ¿Qué lo están haciendo, Carlos? Ya lo están haciendo. ¿Qué posibilidades hay? Mira, Martín, el veneno que detectaron en tu cuerpo es muy extraño, no es común. No es de lo que están acostumbrados ellos a manejar. ¿Qué danse, sí? Pocas. Muy pocas. Quieres decirle la verdad a tu familia. No tiene sentido tener a todos angustiados. Por eso dejé a Lola y a Titina afuera. Pero en algún momento van a empezar a preguntar, Martín. Está bien, bueno. Te leo un día todavía, ¿no? Un día puede cambiar las cosas. Porque hay esperanza, esperanza, ¿sabes? Sí, por supuesto. Bueno, yo quiero que la familia siga pensando que hay esperanza. Porque yo la quiero pelear y vos también la querés pelear, ¿no? Por supuesto, soy tu médica, Martín. Está bien, yo también te necesito como amiga, Martín. Fernando, con razón, Fernando. Podríamos encontrar a otro tipo con tanto odio. Porque no hay otro tipo con tanto odio, no hay. ¿Y el veneno? ¿Quién me infectó al veneno? No importa, no importa, mi amor, no importa, no importa. Lo importante ahora es que vos te vas a curar y él va a caer. Eso te lo prometo yo, te lo prometo yo. ¿Qué pasa, Martín? Nada, nada. Quiso hacer un trato conmigo, pero yo le corté. ¿Qué trato? No sé, no sé, Martín, no sé, no sé. Vos no te preocupes ahora. No te preocupes, si la policía no lo llega a encontrar, yo lo voy a encontrar y lo voy a matar. Te lo prometo, te lo prometo. ¿Un trato? Si el veneno no puso él, el antídoto también lo tiene. Los médicos no lo van a encontrar. ¿Qué pasa? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? No hay ningún trato que hacer, no hay ningún trato de ningún tipo, nena. No. No, no, no. No, no estás pensando en eso, estás pensando en otras cosas. No, 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 no está pasando, no estoy pensando en nada. No. ¿No me lo querés decir? No. Ay, claro, no me lo querés decir, no me lo querés decir, yo soy una estúpida. Yo soy una estúpida. ¿Cómo le fui a cortar a Fernando? Yo tendría que haber hablado con él, señor. Tendría que haberlo escuchado, Martín, tendría que haber escuchado lo que me quería decir, Martín. Soy una tarada, Martín. Soy una tarada. ¿Cómo le corté? No, no. ¿Cómo le corté? ¿Cómo le corté? ¿Cómo le corté? Ay, estúpida. Los médicos van a poder encontrar al antídoto. Lo único que yo te pido es que no lo veas a Fernando. Pero y si no lo encuentran y si Fernando no vuelve a llamar, ¿qué hacemos, Martín? Fernando no es químico, no va a ser difícil encontrar el antídoto, no te preocupes, el ámbito me van a salvar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me van a salvar, ahora te voy a preguntarme que me van a salvar. Por acá, oficina, hija, por favor. ¿Está en condiciones de contestar, señor Jiménez? Sí, por ahora sí. Según las pruebas, usted hace 48 horas tomó el veneno. ¿Recuerda dónde lo tomó o si tomó algo que lo pueda recordar en algún bar? No, 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 en ningún bar. Fui a ningún lado, no salí a ningún lado. Hay empleados nuevos, ¿alguno lo visitó en su casa, en su oficina? Los empleados son lo mismo de siempre. Piensen, algún lugar donde haya mucho movimiento de gente Donde se les escape de la mano La oficina es el único lugar en la empresa Además vos estuviste ahí hace un par de días, ¿no? Sí Bueno, vamos a tener que investigar en la empresa el señor Jiménez Salsa Bárbara, mi amor, ¿cómo lo viste a Martín? Málvara, no me puedo creer Hola ¿Seguís en la postura de no hacer tratos conmigo, Barbie? Sí, sí, decime, decime Muy bien, eso es lo que tenés que hacer, disimular Ahora escúchame atentamente, princesita Te de cuenta que vas a ver a Martín Si haces lo que yo te digo, él se puede salvar Pensá que la vida de tu hermano está en mis manos Si algo llegara a pasarme, busquen a Fernando Fui a verlo para salvar a Martín No, 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 no ¿Hiciste lo que te pedí? ¿Pudiste deshacerte de la custodia que papi te puso en casa? Sí. Sí, mi amor, claro que sí. ¿No mentís? Lo amás demasiado a tu hermano. Qué linda estás, mi amor. Muy linda. No sabés cómo esperar este momento. De ahí es susto, me parece. ¿Por qué no vamos despacio, mi amor? No vamos despacio. No juegues conmigo y decime qué corno que eres a cambio del antídoto. Mi amor, cuanto más ansiosa te pones, más hermosa sos. ¿Fernando? Fernando, sí, mi amor, Fernando. Decímelo otra vez, mi vida. Mi nombre en tu boca. Decímelo otra vez. Dame el antídoto porque puedo gritar o te puedo matar, hijo de puta. Mi amor, si viniste acá para agredirme, esto se puede romper, se va a desparramar por el piso y vamos a hacer un enchantment. Si vos te vas, el antídoto se queda conmigo. Y a mí no me sirve para nada esto. Así que ponete de acuerdo, mi amor. Es increíble que una cosa tan chiquita pueda salvar a Martín, que es tan grande. Al final tu hermanito vale tanto como este frasquito de mierda. ¡Se salió así sin avisar! ¡Te parece prudente lo que hiciste! ¿Te viste con el monstruo? Eh, sí, no, no. Me citó para verlo, pero no vino. Bueno, yo fui para ver si podía ayudar a Martín, pero no lo vi. Bueno, yo me voy a ir a ver a Tincho. Sí. Después llamo. Sí. Voy a decirle a tu padre que llegaste. Qué loca, Jesús. ¿Qué tal? Si no, no sé qué va a hacer. Martín no tiene tiempo. No nos podemos arriesgar a esperar. Tengo que quedarme con Fernando. Bueno, mi amor, yo me voy, me cambio y voy a ir a ver al nene, ¿sabes? Bueno, yo voy después porque necesito descansar un poco, ¿sabes? Ay, sí, hija mía, te lo pido, por favor. Mira, yo sé que vos sos grande y no hay por qué prohibirte nada, ni tengo ningún derecho. Pero tu padre me pidió expresamente que te prohibiera salir de casa. Sí. Por favor. Yo te prometo que me voy a quedar en casa, ¿sabes? Te lo pido. Sí. Hay una arritmia. Se nos va, Pablo. No, no. Los buenos momentos hay que eternizarlos. Es como un viaje al Caribe o al Mar Muerto. ¿Eh? No, 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 no. ¿Por qué, Silvina? ¿Por qué? ¿De garantía esto? ¿De garantía? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Estás segura? Estoy segura. Por favor, dígame que no llegue tarde. ¡Dígame no, por favor! Pero Diego, Fernando, no tenemos ninguna garantía. Puede ser cualquier cosa. Bueno, Pablo, no sé, no sé. Por favor, no sé. Bueno, por favor, no perdamos tiempo. Mandemos a analizar ese líquido. Claro, si lo hacemos analizar, no llegamos. Voy a hacer, por Dios. Por favor, corramos el riesgo, Laura. No, no, esperen, esperen. Fernando es un asesino. Si te dio ese líquido, lo puede terminar de matar. No importa, no importa. Bajo mi responsabilidad, Laura. Inyectáselo, por favor. Pará, Laura, pará. Pará, Martín es mi marido. No, ya no es más tuve. Por favor. Nos tenemos que jugar, Pablo. Perdido por perdido es lo único que podemos hacer. Hacelo, hacelo. Yo estoy con vos. ¿Cuándo te había dejado plantada? No pasa que dijo que si hablaba no me daba la entidad. Ay, ese viejo truco que usa ese maldito para hilar a sus víctimas. Es una locura lo que hiciste, Bárbara. Una locura. Yo no entiendo. ¿Quién se iba a enterar si le decías a tus viejos que ibas a ver a Fernando? Fernando no está en todas partes, en el aire. No nos está espiando a todos. Pero él genera eso, pánico, terror y sometimiento. Podrías haber muerto vos también. ¿Te das cuenta lo que hiciste? Bueno, papá, eso no pasó. No sirve seguir discutiendo por algo que no pasó. Por lo menos sirvió. No sabemos si sirvió. Mejor ese líquido de mierda lo termina de matar. No teníamos tiempo. ¿No entendés que no teníamos tiempo? Bueno, pará, pará. Los médicos recién están trabajando, lo sabemos. Los médicos tenían 24 horas, ¿entienden? ¿24 horas? ¿Qué? ¿Cómo lo dijiste? Tienes razón. Bárbara tiene razón. No quisimos alarmar, pero... Pero es así, estamos en la cuenta regresiva. Y dejá de criticar, porque vos no sabes lo que yo tuve que hacer para conseguir ese antídoto. Mamá. Mamá. Martín. Hijo. No te esperaba tan pronto. Tengo miedo, vieja. No, mi amor. No tengas miedo. Martín. Martín. Martincito, mi Dios. Mamá. ¿Cómo andamos a analizar lo que le inyectamos a Martín? Ay, yo no voy a respirar hasta que no estén los resultados ¿Pero llevará mucho tiempo eso? No, no mucho, de todos modos El signo más importante es la recuperación de Martín Esperen, vos estás bien, hija mía Esperándolos todos, mirá O sea, cual fuera el resultado Lo que hiciste por salvar a tu hermana es muy grave Ay, sí, hija, tuviste un gran coraje, mi amor Sí, sobre todo tratándose de ese mojo Quiero ver a Martín Bueno, yo lo voy a avisar Yo mientras voy a ver a ti, yo No te vayas, no me dejes Yo te necesito mucho, ¿sabes? Te amo mucho Yo necesito oírte, escucharte, olerte No te vayas No te vayas, no me dejes No te vayas 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 Por favor Paula dijo que había que... Algo importante ¿Qué, qué? El laboratorio fue muy claro Así que parece que el antídoto que le dimos a Martín era el correcto Ay, gracias, adiós. Ahora podemos estar tranquilos. No, no era otra cosa. Ahora solo nos queda esperar. ¿Esperar nada más? Nada más. Calculamos que en cuatro horas va a empezar a hacer efecto. ¿Pero qué es? ¿Va a volar de un problema todavía? No. No podemos decir que Martín se va a recuperar. Ay, Dios mío. 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 Mañana vas a volver a tu casa. Ay, Dios mío. Te dejó pedirte disculpas. Como te dije el otro día. Porque vos tenías razón, Fernando. Te dio el antídoto que salvó a Martín. Bueno. Gracias. Está bien, está bien. ¿Sabés qué pasa? Aunque todo me diga lo contrario, yo lo sigo amando. Por eso reaccioné así. Está bien. Te entiendo. Yo te entiendo. Quédate tranquila. Martín se salvó. Lo que yo más quería en esta vida es que él esté bien. Y ahora lo que más quiero es que nunca sepa por lo que tuve que pasar yo para que él esté vivo. Lo fui a ver a Martín al hospital. Traté de estar todo el tiempo con gente, aunque me moría por estar sola con él. Gracias a Dios mañana le dan el alta. Fui a ver a Tincho. Está muy bien, Sanito. A él también prontito le van a dar el alta. Y a Martín lo vi de lejos. Tengo miedo que me pregunte, que quiera saber. Yo no me arrepiento de nada. Si hoy volviera a pasar, haría lo mismo. Con amor a Martín. No me arrepiento de nada. Te traigo un tiquillo. No, un tiquillo, un tiquillo. Pedime, ¿qué te reís? No, no, no. Pedime lo que quieras. Un poco de tranquilidad, puede ser un poco de tranquilidad. Porque yo te molesto. No, 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 no. Sí, soy imprudente. No, por favor. Bueno, ahora me voy a avisarle a la... Ahora sí, hijo. A descansar, ¿eh? Párate, hijo. ¿Qué pasa? Gracias, papá. Gracias por la gamba que me diste. Por acompañarme en toda esta situación. Estoy vivo, loco. Gracias por acompañarme a buscar esa planta por el antídoto. ¿Viste que yo te dije? No, no. Era de psiquiátrico una cosa, ¿no? No, el antídoto me salió de... No, ¿dónde? Me trajo bárbara. De buen color. ¿Y eso que hace días que no como? Ah, bueno. Está lindo. Vos es tan linda, princesa. Me imagino cómo habrás estado todo este tiempo que yo estuve en cómoda. Te lo hablé. ¿Te acordás que te hablé? No importa. Dios nos ayudó y ahora estás acá. Precisamente no fue Dios. Me dijo Carlos que vos conseguiste el antídoto. Sí. Sí. Bueno, yo no... No, no quería hablarte de eso. Porque sentía que estabas débil. No te quería preocupar, pero... Sí, sí, sí. Estuve con Fernando y me lo dio... Así. Una ranquebondad. Sí, José. ¿Qué te he pedido al cambio de la antídota? La verdad. Yo quiero la verdad. ¿Qué te he pedido al cambio de mi vida? Bueno, me pidió que no te vea más. Eso, que no te vea más. ¿No es nuevo eso? No. Sí. No, no, no. No es nuevo, pero... Bueno, me hizo prometer que no te iba a ver más y no la iba a pagar tincha. Eso. Hijo de puta. Yo no me voy a arriesgar, Martín. Después de todo esto no me voy a arriesgar. Tu puta sabe dónde pegar. Qué malo es. Siempre lo mismo al final. No. No, esta vez es distinto. Te aseguro que es distinto. Hay algo que no me estás contando. No. No, no, te estoy diciendo la verdad. Sí. 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 Te voy a dar un abrazo. Para Martín Jiménez. ¿Y eso? Es un paquetito para Negrito, para Martín Jiménez. Pero no tiene dirección, no tiene nada. ¿Cómo, Martín? Claro, ¿qué haces con eso? No sé nada. ¿Por qué? ¿Pero cómo por? A Martín lo quisieron apanelar. Mirá si eso es una bomba, Titina. ¿Vos querés decir que puede ser una trampa y eso? Sí, sí. ¿Qué hago? No sé, yo me tengo que ir a trabajar. No, pero no me podés. A Martín no te ha desgraciado. Vos, mi hermano mayor, me tiene que dar un consejo. A ver, tenés dos soluciones. O lo tirás o llamás a la policía. Eso que... Por fin, por fin encontramos un rato para poder hablar. Es que estoy apurada, porque mamá no tiene mucho tiempo. Barbarita, por favor, no te escapes. No te escapes porque sería un esfuerzo inútil. Soy tu madre y te conozco. Te sé toda de memoria. Y yo sé perfectamente lo que tuviste que hacer para que Fernando te dé el antiguo. ¿Estás haciendo la película, mamá? No me estoy haciendo la película. Bárbara. Sé cuándo estás triste, cuándo estás contenta, cuándo te sentís humillada. Y ahora te sentís así, ¿no es cierto? ¿Me equivoco? Ay, hija, hija, hija mía. Fue lo peor que me pasó en mi vida, ¿sabes? Cuando tuve ese tipo... Encima de las penas. No me digas nada, mi amor, no hace falta que agregué nada más. Nada más, mi chiquita, nada más, nada más. Ay. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¿Cómo andás, Lázaro? ¿Resucitaste? ¿Dónde estás? Decime, ¿recibiste lo que te mandé? ¿De qué me hablas? Como no te llegó, me voy a quejar al correo. Te mandé un sobre con una cosa muy especial. Me importa un carajo lo que me mandaste, porque me quisiste matar y no pudiste, pedazo de infeliz. Bueno, en todo caso perdimos los dos, porque es cierto, Bárbara no va a ser mía, pero tú ya tampoco, Martín. Eso da lo por hecho. ¡Sí! ¡Sí! Sí. Por favor, mamá, no quiero volver a hablar de esto, por favor. Ay, no, mi vida, tú hago que me quiero enterrar todas las imágenes y todas las sensaciones que tienen que ver con ese espantoso pasado. Quédate tranquila, Bárbara, quédate tranquila. Yo te prometí una vez que Fernando no te iba a molestar nunca más. Y te aseguro, mi chiquita, que no te va a molestar nunca más. Bárbara, Dios mío, qué mala suerte de esa chica. Ay, negrito lindo, mira, justo te estaba preparando la comidita que dijo la Laura y viste que tenía que ser livianita. Pero estás bien, te veo con mejor semblante. Qué suerte, mi amor. ¿Qué me mandó Fernando un sobre? ¿Fernando? Sí, me llamó por teléfono y me dijo que me había mandado algún sobre. ¿Vos recibiste un sobre? Ah, era para vos. La sé, porque como no tenía nombre, no tenía nada. No, 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 no. La melódia. Sí, 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 lo que pasa es que yo no sabía que era para vos. No decía nada. Yo justo tuve que salir para comprar la jubilación de viejo y me lo olvidé. Dame sobre. Bueno, ahora sentate y come tranquilito. Dame sobre. ¿Sí? ¿Vos estás segura de lo que querés? Por supuesto. Pues mirá que ese tipo, ojo con ese tipo. ¿Me puedes darle sobre? Sí. Ah, sentate. ¿Qué tiene el tupé de mandar un sobre y de avisarlo por teléfono? ¿Qué pasa, viejo? Por favor, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, Carlos? Ah, ¿qué tal? Acá andamos nosotros, ni pa' susto van a morir. Sí, estamos todos igual, más o menos. Sí, sí. Folleto en el cementerio privado. ¿Por qué le pasa a este tipo? ¿No va a parar de matar? Te avisaron a la policía. ¿Qué es lo que compré? Eso es impresionante. ¿Vos me podés explicar por qué yo te quiero tanto? Tomá. ¿Esto me lo das a mí? Ah, vos querés jugar con... Ay, hola. Me moría de ganas de verlo. Ay, hola. Yo tengo una sorpresa. ¿Te molesta que haya venido? No, para nada. Hola, amor. Vamos a poner bien, vamos a salir a jugar, a pasear. ¿A pasear? ¿Ya puede pasear? No, lo voy a tener que esperar un poco para pasear. Bueno, yo las dejo porque tengo que seguir trabajando. ¿Ah, vas a operar? No, me voy al orfanato. ¿Cómo? ¿Orfanato? No sabía eso. Sí, sí, estoy atendiendo a los chicos de un hogar. Ay, amiga. Júntame, ¿cómo es eso? Sí, me llamó un cura párroco, amigo de la infancia. Y bueno, me faltaba el pediatra y me llamaron a mí, se acabó de mí. Sí, güey. Los chicos son bárbaros, el lugar es lindo. Qué bien, Pablo, me encantó. Qué bueno, ¿eh? Bueno, listo, ¿eh? Listo el pollo, pero a la gallina no vamos. Acordate de pasar a firmar los papeles de la alta. Ah. Y arreglar para el próximo control. Está bien, está bien, vamos a ver. Está bien, está bien, está bien. ¿Te parece bien? Sí, me parece muy bien porque esa chica se portó muy bien con vos. Y hay que ser agradecido en la vida, no hay que ser ingrato, che. Qué traña que estás, tía, ¿qué te pasa? No, digo la verdad. Esa chica pobrecita tuvo que enfrentar al diablo ese del Fernando. Va a conseguir el antídoto. ¿Qué te parece a vos? ¿A la bola querés ir a ver para agradecerle? ¿O para...? Para contarle. Para contarle que me voy a ir a la casa de Lola. Porque por más que estemos separados con ella, yo quiero que... Que ella esté al tanto. ¿Sí? Martín. ¿Qué haces levantado? ¿Estás bien? Sí, va, bastante mejor esto. Sí. ¿Tenía que hablarte? Sí, ¿qué pasó algo? No, no. Me voy a vivir con Lola. Es por esa bendita cláusula de los dos años que ella tiene que estar casada. Ah. Apareció Carvajal y... Y nos dijo que bueno, faltaban tres meses para que eso se cumpla. Y que si yo iba a salir del divorcio antes, ella pierde toda la plata. Ah, no, no. Sería una lástima que pase eso. Ah. Bueno, eh... Está bien, si es para darle una mano, me parece bien. ¿Vos sabés que es por eso una mano? Claro. ¿Vos sabés que yo amo una sola mujer? Y que esa mujer sos vos. Y que si no te tengo, yo no necesito a nadie más. A mí. Por favor. Yo te voy a esperar, princesa. Te voy a esperar. No importa cuánto tiempo te tengas que esperar, yo te voy a esperar. Te amo. Yo también te amo, pero sin esperanza. Te amo. ¿Qué es esto? ¿Qué? Eso. No, no, no. Una cosa del trabajo. No es el... No sé, te pregunto. No es el... Es el sobre que me mandó Bedoya. No, 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 no. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Porque me mandó un sobre y... Ajá. Y me imagino que debería tener algo... No, 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 no. Por favor, por favor. Por favor, no la mire. Por favor. Por favor, no la mire. Por favor. No, 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 no. No, no, ¡partén! No, 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 no. Por favor, por favor, por lo que me hacen, no lo pido, no lo piden, no miren, no, no, no. No va a ser, por favor, por favor, por favor, por favor. No, 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 por favor. No, 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 por favor. No, no, perdóname, perdóname, mi amor. Perdóname, 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 mi amor. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname. Hijo de puta. Vente, mi hija. Te voy a matar, mi hija. Te voy a matar, mi hija. Hijo de puta. Perdóname, mi amor, perdóname. Te voy a matar. Perdóname, mi amor. Ay, hijo de puta. Perdóname, perdóname, perdóname. No, mi amor, mi amor. No, mi amor, no, escuchame. No te das cuenta que yo hubiera preferido morir. No, hijo. ¡No, no, no! Lo voy a matar, lo voy a matar. Te juro que lo voy a buscar hasta el último lugar del mundo. Lo voy a encontrar. Y cuando lo encontré lo voy a matar Lo voy a matar Yo no tengo fuerza para soportar tanta vergüenza Porque es la única forma que hay para terminar con toda esta mierda Es matando al que la trae No, no puedo te arrastrar Ni con vos a mí Vos no entendés, vos no entendés Mi corazón me lo dice Mi cuerpo me lo dice Mi sangre me lo dice que tengo que terminar con este hijo de puta De una vez por todas Basta, no Basta, no No, 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 no Como me pedí, como me pedí, como me pedí, como me pedí Que le haga Que me acuerde de mí Que mañana me levante sonriente como si nunca hubieran violado Vos no, vos no, vos no No podemos no entender Yo te amo, mi amor Cada hora que pasa Cada minuto que pasa Yo te amo más ¿Entendés? Yo no puedo ser mi mujer Sí, siempre lo vas a ser, siempre lo vas a ser mi mujer Y acuérdate Acuérdate Que yo te voy a esperar Porque después de esto Después de esto No hay cabida para nadie más No hay cabida para nadie más Cambiar es bien Aún sin amor Aún sin creer Entiende ¿Dónde estoy? Quizás Tendrás que ver A dónde vas Piénsalo otra vez Entiende Y te envalor Ay, Barbarita Hija, sé que estás con la cabeza en otra cosa Y sé que tenés sobrados motivos también ¿Hubo algo más? Martín me olvidé Tengo miedo Tengo miedo, mamá Tengo mucho miedo Que Martín lo mate a Fernando No es el único Que sueña con esa posibilidad Bueno Pero yo tengo miedo Que Martín termine en la cárcel O mucho peor Que corra el riesgo de morir Tengo miedo 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 Me quedé muy mal Preocupada, ¿cómo estás? No puedo, no puedo Primera vez en mi vida siento que No puedo vivir con algo así encima Por favor, Martín Yo te repito que hagas el esfuerzo de olvidarte de todo No sé, que te lo saques de la cabeza, por favor No puedo, no puedo, no puedo No puedo soportar que ese hijo de puta te haya puesto las manos encima No puedo, no puedo Decime cómo hago para vivir con eso Ponete vos en mi lugar Te tengo que cortar Bueno, bueno, después hablamos Tratá de calmarte ¿Puedo entrar? Sí, Silvina Ahorrémonos las palabras, Martín Estoy al tanto de todo Y te vengo a pedir especialmente Que no se te ocurra hacer nada por encontrar a Fernando Vos tenés abierta una causa penal Por favor, no te podés exponer Tenerlo muy presente No me puedo quedar quieto, Silvina Vas a tener que hacerlo, Martín No, Silvina Yo lo quiero encontrar a Fernando Y lo voy a encontrar Para tu información Lo estoy haciendo yo Coincidimos, mi querido Yo también quiero hacerle pagar a ese gusano Todas las que nos hizo pasar Déjame a mí Silvina Silvina, por favor No me dejes afuera Contá conmigo Por favor, te lo pido Déjame que yo te ayude Encontrar a Fernando Sí Silvina Fernando se caga en todo Y en todos Martín, confianza en mí No, para mí No, para mí No, para mí Entonces, por lo menos Hasta que no me acuerdo De qué manera lo vamos a matar No nos vamos a despegar la mano a nosotros Yo lo mandé a matar Bueno Entonces, por lo menos Por lo menos quiero verlo Quiero estar ahí Quiero asegurarme de que esta vez se muera como un perro Ah, sí Tengo que buscar local, me tengo que fijar bien Qué bien ¿Cuántos cambios, eh? Ah, vos lo decís por Martín Sí Me parece raro esto de que vuelvan a convivir, ¿no? Raro Y sí, raro es Y Martín está tan nervioso que... Sí, tan nervioso Sí, bueno, yo espero que se tranquilice un poco y las cosas se acomoden ¿Cómo? ¿Que se acomoden cómo? A vos no te puedo mentir Un cachito de ilusión tengo Y está bien, es lógico Estás esperando un bebé de él y es lógico, ¿no? Sí, adelante Permiso Pablito, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lola? Hola ¿Vamos al hospital? Vamos ¿Lista para empezar? Lista para empezar, sí ¿Empezar? Sí Voy a trabajar de voluntaria Ay, qué bueno, te felicito Gracias, Lola ¿Cómo anda esa panza? ¿Bien? Sí, todo bien Bueno, me alegro Chao Chao Un hermano de Fernando, Gabriela Lugones Siete años vivió en Londres y hace 20 días que está en Buenos Aires ¿Está de paso? No, yo creo que vino a quedarse Compró un fondo de comercio, piensa poner un boliche o algo así ¿Algún otro pariente dando vueltas por ahí? Hay un tercer hermano, pero no vive en Buenos Aires Hay que estar atentos Así Fernando se quiere contactar con su hermana ¿Qué sucede, Carlos? Voy a ser directo El negocio que hicimos salió mal Perdimos todo, estamos en la ruina ¿Está un poco fuerte? Perdóname, ¿qué pasa? ¿Qué es tan tarde que se entretenga un rato? No es la causa ni de mi felicidad, ni de mis males ¿Entendés? ¿Eh? Me parece que es mejor que agarres tus cosas y te vayas Bueno, vos no entendés un carajo, ¿no? ¿Querés saber por qué estoy así? ¿Vos querés saber por qué estoy así? Estoy así por Bárbara Bueno, chao Yo de verdad que no, no entiendo, no entiendo Porque por más que piense y de vuelta las cosas ¿Por qué te pones así mal por Bárbara? Yo sé que ella la pasó mal, que le pasó de todo Pero compadecerse tanto, tomarla como una desgracia Vos pensá que en definitiva tiene plata Tiene amigos, tiene familia Tiene todo Vos estás en tanto de todo, ¿no? Vos sabés todo, ¿no, Lola? Vos sabés que le pidió ese hijo de puta Que le hizo ese hijo de mil putas A mi hermana a cambio del antídoto que me salvó la vida No, no sé, le pidió algo a cambio No, nada, no sé Bueno, Fernando lo hizo por mí Lo hizo para salvar a Martincita Ay, Martín, no me pongas nerviosa ¿Qué le pidió? ¡La violó! ¡La violó! ¡Fernando la violó! ¿Entendés? ¿Eh? Y ella no tendría que haber aceptado eso Pero su amor por mí fue mucho más fuerte Y ahora yo me siento mal Me siento mal ¿Entendés que me siento mal? ¿Vos cómo me ves a mí? ¿Me ves bien o me ves mal? ¿Cómo me ves? Mal ¿Me ves mal? Sí, mal, sí Bueno, es todo ese odio que tengo adentro No puedo vivir un minuto más así Eugenia tiene razón Carlos, tranquilizate, por favor No puedo tranquilizarme Si por lo menos pudiese ubicar a Abranson Pero no hay caso Lo llame y no pude ubicarlo En ningún lado Pero este hombre se lo pasa viajando En algún momento va a llamar a él, Carlos Ay, Dios Este sacudón financiero Se debe haber escuchado Hasta en el último rincón del planeta ¿Qué querés decir? Que se enteró todo el mundo de esto Sí, sí, papá A ver ¿Cuáles son las consecuencias exactas De este traspié financiero? Esto no es un traspié financiero Esto es mucho más Por favor, por Dios, no lo entienden Estamos en la ruina Por favor, Carlos Te suplico que te tranquilice Las chicas necesitan precisiones Tranquilizate Sentate Y tratá de conversar con nosotras, ¿eh? Por favor, papá ¿Qué nos queda concretamente? A ver A ver qué nos queda Nos queda Poco Para el que tuvo todo Ese poco Es casi nada La casa La casa, sí La casa Las oficinas El country Algunas propiedades Algo de capital En algún banco Y nada más ¿No lo sabe? No No, tenemos que comunicarse Lo a Lola Oficialmente Nuestra socia 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 En lo que el viento Se llevó Vamos a morir Tenemos una casa Algo de plata Comida Para nosotros Es un golpe muy grande Lola No, sí, ya sé Pero Perdónenme No se vayan a ofender La verdad que hay gente Que en toda su vida No junta ni un cuarto De lo que quedó Y yo tengo todavía plata Podemos compartir Yo te Te lo agradezco Lola Te lo agradecemos Pero en realidad Eso no alcanza Para compensar La enorme pérdida Que hemos tenido Esto es el fin No, papá No es el fin No es el fin Nosotros somos fuertes Vamos a salir adelante ¿Sabés por qué? Porque nuestro mayor capital Somos nosotros mismos ¿Eh? No, decí nada Yo me quedé pensando En Abranzón, ¿no? Y en cómo fue todo Y a mí esto Me huele muy mal Me huele a Fernando ¿Qué querés que te diga? Carlos, señor Yo voy a pagar usted Gracias ¿Qué? Brindo por la caída Del imperio Jiménez Sanzaga Sigo siendo El mejor estratega A su salud Fernando Lugano Vamos a tener que sostener A papá Está hecho pelota Porque él se siente Responsable De todo esto Ojo del corazón No nos tenemos que olvidar Que una vez intentó suicidarse No, no, no Bárbara Dejate de joder En serio No me importa perder la casa Perder cualquier cosa Pero que al viejo No le pase nada Hay que ayudarlo Hay que estar con él Hay que estar pegados A él Hay que sacarlo De todo esto Perdón No, ¿qué perdón? No la venís Estamos charlando Vos también tenés que ver con esto Así que al final Era Fernando otra vez ¿Por qué no lo maté? ¿Por qué no? Ay, yo también Lo podría haber matado Y no lo hice Soy una estúpida Tal vez el destino Quiera que el que lo mate Sea yo Ariel dijo que se comunicó Con la familia Y que hace tiempo Que no tiene noticias Dios mío Fernando en el medio De todo esto otra vez ¿Qué? Ustedes están pensando Lo mismo que yo, ¿no? Lo mató Seguro que lo mató Qué loca Me siento Me siento nada Nada Qué imbécil Por Dios Qué imbécil Cómo no me di cuenta Que este tipo Estaba siendo manejado Por Fernando Cómo No sirvo para nada Para nada No es así, viejo Estás vivo ¿Sabés? Y hay un montón de gente Que está con vos Tu familia, por ejemplo Y yo no sé Si a vos te importa Pero Después de tanto tiempo Yo también esté con vos No es así, viejo No es así, viejos No es así que No es así, viejos No es así, viejos Vamos de paseo, pipi, pipi, en un auto feo, pipi, pipi, pero no importa, pipi, porque llevo tortapipi. Mirá, 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 me tincho, te canto otra canción ahora. Pero un día llegó el doctor, manejando un cuatrimotor, ¿sabes lo que pasó? ¿Hola? Ya salvaste a tu hermanito. ¿Ahora querés salvar a tu familia de la ruina, mi amor? Sí, ¿qué querés? Quiero que en una hora salgas en el auto, que tengas el celular abierto para esperar un llamado y quiero que no le digas nada a nadie. ¿Puede ser? Está bien. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué haces? No, nada, nada, nada. Lo que pasa es que como papá una vez te acuerdas y intentó terminar con su vida, pensé en ocultarlo para que no lo vea. Ah, tenés razón. Claro. Era una reunión con unos alobados. No sé a qué hora vuelve. ¿Vos? Yo acá estoy tratando de no saber. ¿Y Bárbara? Lo que estaba descansando está. Silvina. ¿Qué pasa con Bárbara? Está descansando, recosada. Déjame hablar por teléfono. Eh, Silvina, ¿qué pasa? Sí, Bárbara se fue y se llevó un arma, ¿sí? ¿Me va a decir? Sí, sí, sí. Primero pensé que era para proteger al padre, pero después me desesperé porque se fue y no sé dónde fue. Silvina. Fernando. Fernando se tuvo que haber comunicado con ella como se comunicó conmigo. Si en definitiva hizo todo esto para volver a tenerla. Pero Bárbara no puede caer dos veces en la misma trampa, Martín. Pero por eso, claro que no. Por eso se llevó el arma. Va a simular un trato, no lo va a arreglar ningún trato, lo va a matar. Algo así pensaba yo cuando vos llegaste, pero no se ve. Ahora ya va a ser un arma, ¿o qué decir? Probemos. ¡Hola, hola! Ocupado. Hola, Barbie. Hola. No se escucha muy bien, ¿me oís? Te espero en la empresa. ¿Dónde? En la empresa. Andate para la oficina. ¿Qué? ¡Hola! ¿Hola? Sí, Fernando, estoy yendo para la oficina. ¿Qué? Se va a encontrar con Fernando en la empresa. Llamemos a la policía. No, que policía, no, policía. No, 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 la policía es peor, la policía es peor. ¿Qué? ¿Voy yo? Martín. Yo lo voy a tomar con Fernando. Hola, mi amor. ¿Qué es? Acá estoy, destruyendo todos los bienes de tu familia, ¿me joder? Para un poco. Para un poco, dejá. Ah, cenizas. Cenizas van a quedar de la opulencia que ha pasado. Gracias por la muerte de mi padre. ¿Qué haces enfermo mental? Sí, enfermo, mi amor. Mi amor, mi amor, aprovecho para decirte que si no te querés escapar conmigo. ¿Estás diciendo escaparme con vos? ¿Qué estás diciendo? Mi amor, tengo todo listo para que nos escapemos juntos, solos, vos y yo, a un lugar muy lejos, mi amor, donde podamos empezar una vida mejor. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Ahora siento que puedo hacerte muy feliz. ¡No! Lo sé. ¡No! ¡No! ¡Basta! 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 ¡Baddy, Maddy, Maddy! ¡Basta! ¡Oh, Dios! Yo te conozco. ¡No, no me conoces, hijo de puta! ¡No me conoces! ¡No me conoces! Bueno, no te vas a entregar a hacer eso, padre. Sígueme. ¡No me atreveré! ¡No! ¡Baddy, puta! Mías, 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 siempre, 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 siempre fuiste mía, mi amor. ¡Baddy, Paddy, Paddy! ¡No me atreve! ¡Solta! ¡Hijo de puta, Paddy! ¡Soltame enfermo! ¡Soltame enfermo! ¡Solta, hijo de puta! ¡Soltame! ¡Soltame! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Estás bien? Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Tené un pedido largo que tiraste en la lista larga. Aguanta, ¿eh? Por Bárbara. Por Tinto. ¿Qué, Martín? ¡Este hijo de mil puta! Quería prender fuego en la oficina. ¿No sé, hijo? ¡Hijo de mierda! ¿No sé eso? Sí. Yo voy a terminar dando el gusto a Nero. No sé. Vale, te voy a dar un paso. Mira, mira. ¡Venga! Mira, no es fácil. Martín, ya está. Ya está, Martín. No hace falta, Martín. Martín, ya está, ya está. ¿Cómo? Vamos a cobrar el seguro. Vamos a decir, va. Vámonos, mi amor. Vámonos, vámonos. Basta, Martín. Ya está, ya está, Martín. Ya está. Dejálo, va. Ya está, Martín. Ya está, Martín. Ya está, Martín. ¿Y dónde vas? ¿Qué es lo que hace a mí? Sí, mi amor, pero ya está. Ya está. Tranquila, quedate tranquila. Te faltan pelotas, Jiménez. Ya está, Martín. Ya está, Martín. No te jodas, te parece. Ya está, Martín. Ven acá, ven acá. No, Martín. No, Martín. No, Martín, Martín. Ya está, ya está, ya está, mi amor. Ya está. Ya está, ya está. Martín, no, no, no. Te vas a perder el juego, Edosa. No, 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 no. Vas a terminar en el infierno, Edosa. Martín, ya está, Martín. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Martín. Que te mueras, hijo de puta. Ojalá que te prendan fuego. Martín, basta. Y que te quemes en el infierno por todo lo que mataste y por todo lo que hiciste, hijo de puta. Martín, no, 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 no.